Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Visitando el cementerio en el día de los fieles difuntos Buenas tardes a todos Ahí está mi hermana Ahí está el compañero Yo ni le dije que yo iba a hacer un video Mira, pero han venido poca gente Digo yo porque yo no veo Te rechazé el agua porque no tenía sed y ahora tengo sed A mí está bueno que me pase Ahí ve esto La bendición mami Te amo Pippi Mira, para aquí le echaron tierra también Yo se frecura de ellos ¿Y para qué? Pippi, por Dios, resucitó Lázaro Viene mi amigo Pippi A eso que tú vienes, ¿hay carreras? ¿hay cementerio? Bueno Te metemos un boquete de eso y te tapamos Señores, hoy aquí en la República Dominicana es día Ay, no Ay, 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 pero ese romo está puro Ah, puede ser una mamá Juana Una mamá Juana Ay, un romo Típico de aquí de la República Dominicana Una mamá Juana Chiquito, usted sabe, para uno que hay que hacerle encima Como mi amigo Pippi Pero una mamá Juana Eso es para Ahí en vivo te lo has hecho Que está haciendo un en vivo Estamos visitando, señores, miren Estamos preparando el florero para Con el agua para poner las flores Sí, mi querida madre Que Dios me la tenga en su gloria ¿Pasa, por favor? ¿Algo en un aguito? Vamos a ver, tú traes un en vivo Allá está la floreada Déjame ponerme una Tú te bebiste el calmante ahora mismo Y te bebiste un trago Ay, porque es bueno Para entrenar en uno de los dos nichos que hay ahí Vamos a darle una caminadita Por aquí Calmante Y se bebió un calmante ahora mismo Y se pegó un trago de la mamá Juana Bueno, la suerte es que está en el ¿Qué salió ese hoy, la fecha? Yañecí, miren, quién se salió hoy La más falta es ese que tira Señores Un pasadito Vamos a estar aquí Este año, señores, no está como mucho No sé qué le ha dado a la gente Como que no ha querido traer flores a sus difuntos Creo que esta noche Nuestro querido anfitrión hará un live No va a subir para allá arriba Y para acá no puede bajar ¿No tiene el freno? Sí, pero no puede Por el peso tuyo Es que tú tienes que rebajar Y ya tú estás Es que estás muy alto Ah, muy alto, sí La gordura la tiene Que no puede ni caminar Vamos a enseñarle para allí algo Pipi Este es mi amigo Pipi Ven, Pipi, ven Oye, Pipi Es un en vivo ¿A quién? Es un en vivo En una página Ah Señales, se me enteró Pero aunque el más caro que trajeron No da porque hay demasiado No puedo enseñarle eso, señores Abrí la puerta, pero no puedo enseñar eso En compañía de mi amigo Pipi Porque si no dan a los dos No dan A los dos Pueden atracar para acá Atracan muchísimo Atracan más Sí Acá atracan a cada rato Ay, qué sol Dios mío Paseando en el cementerio Señores, este cementerio Es grande En serio Bastante grande Pero yo ando a pie Es una Y no voy a montar la bicicleta Porque la bicicleta es más alta que yo Y Entonces estamos poniéndole flores a Mis difuntos Y no voy a andar en el cementerio entero Con este solazo Porque hay un sol tremendo Todo eso, señores Que ustedes ven Todo eso Es nicho del gobierno, señores Los demás que parecen casitas Son privados Yo estaba montando bicicleta Y no estoy con ella Muy alta Y no estoy con ella Que ella va Para que nosotros Vengan Para que la La que La nieta es ¿Quién? Es Es nieta también De La que va y te juega los números Que a veces te dice No 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 Es que yo conozco mucha gente De ahí De Macotina Oh Señores La bendición Mami Te amo Mami Tú sabes En serio José Lito Toma, graba Claro Ay, como yo me voy a encarar más Cómo no Ya Está ahí Hay un detalle Más Hay que Puedes decirle Kiko Y es Kike Chequea bien Que es Kike Ese es el único fallo Que no es El nombre es Kike Ya ve Si se lo puede Rese No hay Es No No se ha montado Todavía A ver Si se le puede Resolver Él me tiró la foto Fue y me la mandó Saca Tu pocita Kiko Y a Kike Ahora Muestro Señores Quédale mantenimiento Señores Y visitar A sus seres queridos Ahí va el compañero Segura esa puerta Más que la de Más que la de su casa Ellos no son locos Pues ellos saben Mi compañero Pipi Un trago pipi De mamá De mamá Adiós a todos La bendición Mami Esa es la tumba De mi querida madre Señores Que si Se le va No la mitad De la vida Se le va La vida entera Y que tenga Su madre Valórelo ¿Eh? Ahí es que está Ahí es que está La niña Sí Ok Vamos a ver Mire señores Está bello Para su La niña La niña Si ya cuánto años Tengo Cuatro Para cuatro meses Aquí hay cuatro meses Y para dieciocho 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 Le gracias Papá Dios Que te la dejó Por mucho tiempo Te la dejó 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 Tú sabes Un día Te la paso Por tu casa Amor Te la dejó Te la dejó Conformidad Mi amor Que mira Tú sabes Que tú tienes Un angelito Y que Y papá Dios Lo necesitaba Muchos años Exactamente Que te des Resignación Y es un dolor Que no es fácil De superar Pero Dios te ayuda Mi amor Lo siento mucho Vamos a llegar A la casa Da pena No es fácil Señora Hay vehículo Y BMW Y lo que trajo Es que ya Es un de pipi Ay hola Me parece mucho Acá Con mucho gusto